Bueno hermano, ese coro dice Tú eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Qué interesante poder tener Poder levantar bien nuestra cabeza Gloria al Señor Más allá de toda adversidad y situación Que se puede llegar, podemos llegar a atravesar La vida del cristiano es una vida que va siempre así A veces subimos, a veces bajamos Es un constante No siempre estamos ahí en la cima Constantemente estamos subiendo y bajando ¿No es cierto? Espiritualmente Porque una de las características que tenemos que entender Es que tenemos un cuerpo Y este cuerpo es un cuerpo Este cuerpo está contaminado Gloria al Señor Y necesitamos constantemente la presencia de Dios Constantemente necesitamos que el Señor nos toque Por eso cada día le tenemos que pedir perdón al Señor Por nuestros pecados Y cada noche Los salmos hablan mucho de eso Por ejemplo, este que cantamos recién es el salmo 3 Uno de los versículos que habla ahí ¿Cuál? El salmo 3 Y después el salmo 92 dice Bueno salabarte a Jehová y cantar salmos a tu nombre Dice el salmo 92 Y dice Anunciar por las mañanas tus misericordias Y tu fidelidad de noche O sea Tanto a la mañana como a la noche Tiene sentido Nuestra oración Algunos ni siquiera ni de mañana ni de noche Ni de tarde Ni de nada Pero los que realmente Los que pueden orar de mañana y de noche Y de tarde Constantemente Dios Hermano Te va a bendecir Es importante Hoy estamos En estos tiempos que estamos viviendo Convulsionados Necesitamos Orar Orar hermanos ¿Sí? Orar Gloria al Señor ¿Por qué? Porque las cosas que Estamos escuchando Que están pasando alrededor nuestro En las naciones vecinas ¿Sí? Bendito es el Señor También van a llegar a este A esta nación también hermanos Pero Si nosotros estamos firmes en el Señor Nada nos va a poder Hacer caer Debemos buscar El equilibrio ¿Sí? Gloria al Señor Cuando En el mundo Cuando una persona Por ejemplo Un cantante Es exitoso Vieron que hay Bueno Digamos cantante ¿No? Bueno Pero hay personas que triunfan ¿No es cierto? Porque a lo mejor les fue bien en alguna canción Y de pronto Llegaron a la cima ¿Sí? Pero ya después Con el tiempo Ya no sigue siendo Exitoso ¿Por qué? Porque uno necesita Mantenerse Mantener El tema acá es poder mantenerse En el sentido espiritual Nosotros tenemos que mantenernos En la fe Tenemos que mantenernos Lograr el equilibrio justo Estar siempre ¿No es cierto? En el mismo nivel Gloria al Señor ¿Sí? Bendito es el Señor ¿Qué quiero decir con esto? Que cada año que pase Si el Señor no viene Podamos estar firme Pablo menciona Ahí En sus cartas Y si ustedes Han leído Las cartas Las cartas Paulinas Que es a partir de Romanos Tenemos Romanos Efesios Corintios Colosense Filipense Tesalonicense ¿Qué más? Gálatas Tenemos un montón de cartas Que fueron escritas Por el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Y en toda En su mayoría De las cartas Son Alientos Que le da a los hermanos Que los alienta Gloria al Señor A seguir A estar firme Ustedes no van a encontrar En ninguna de esas cartas Que Pablo diga Hoy estoy depresivo No voy a orar No le voy a escribir No voy a cantar a Dios Mencionábamos el sábado pasado Que cuando estuvieron presos Ahí En esa cárcel Ahí en Filipo Ellos estuvieron Cantando himnos a Dios Estaba él Con otro Llamado Silas Y estaban En medio de la oscuridad Quizás había bichos Y cuantas cosas Porque ahora Las celdas que hay ahora A lo mejor tienen Que se yo Por ahí tienen alguna lamparita Algo Pero en aquel tiempo No había absolutamente nada Sin embargo No había obstáculo Para poder adorar a Dios Quien sabe No es cierto Quizás todo lo que estamos Ya que hemos venido Con diferentes dificultades Y problemas Uno de los problemas Uno de los factores Muy graves Quiero decirle que es muy grave Son los sentimientos Los sentimientos Muchas veces Nos juegan en contra De la fe Satanás Siempre va A tocar los sentimientos Para que nosotros Nos apartemos De la fe Y dejemos De congregarnos Y dejemos De orar Una simple Quizás Una simple Murmuración Va a hacer Que nos apartemos De la congregación Y empecemos A tener pensamientos Extraños En contra Nuestro prójimo Pero si estamos Firmen en el Señor Hermano Cuando uno empieza A orar y a ayunar No tiene tiempo Para pavadas Ni para cuestiones Ni para nada No me importa No me interesa Lo que digan Los demás de mi vida Si me critican O no No me interesa Para nada Siempre cuando Yo esté bien En las cosas del Señor Y eso es lo que A eso tenemos que apuntar Porque a Jesús mismo Lo han criticado Lo han señalado Lo han despreciado Lo han entregado Le han pegado Y le han escupido Y le han hecho Un montón de cosas Gloria al Señor Siguiendo el Hijo de Dios Pero Bendito sea el Señor Él pudo vencer Y quiero decirte Que Él murió como hombre Él no murió como Dios Tenga en cuenta esto Que Él no murió como Dios Él no fue a la cruz Porque era Dios Y en ese momento no Él murió como hombre Porque la Biblia dice Que Jesucristo Es 100% hombre Y 100% Dios Él venció como En su humanidad Gloria al Señor Él venció Por eso escribe ahí El Evangelio de De Juan Los Evangelios hablan Cuando Él estaba En el monte Jesemanía Así En el monte De los olivos Y clamó En esas oportunidades Pidiéndole al Padre Que si era posible Que pase De Él La copa O sea Ese momento Porque Jesús Sabía lo que Le iba a acontecer Él estaba sabiendo Lo que iba a suceder Sin embargo Luego dijo No Que se haga Tu voluntad Y no la mía Por eso estamos aquí Mire ese motivo De alegría De estar aquí En la casa del Señor Hermano Es motivo de gozo De poder estar adorando A Dios Alabándole No importa la edad Que tengas Si eres joven Si eres anciano Si eres adulto No importa Los achaques Muchas veces Nos sentimos Estamos No es cierto Con alguna dificultad física Tenemos problemas De diferentes cosas Gloria al Señor Pero nuestra fe Sigue intacta Estamos seguros De que Dios Nos va a sacar adelante Estamos seguros De que Dios Algo va a hacer Bendito sea el nombre Del Señor Porque a Dios No se le agotan Gloria a Dios Las posibilidades Como se le agota A los políticos Y a las personas Gloria al Señor Que en estos tiempos Y en todos los tiempos Se pensaron Que eran fuertes Como lo fue En un caso En una oportunidad Un tal Hitler Gloria al Señor Que estaba dominando Toda Europa Bendito sea el nombre Del Señor Pero sin embargo Ahí podemos ver Que cuando a este hombre Le agarró El invierno Ahí en Rusia Se quedaron sin combustible Y perdieron la guerra Gloria al Señor Si no hoy en día Vamos a ser todo Alemanes quizás Porque venían conquistando Naciones Pero cuando la persona Se encuentra con Dios Hermano Cuando la persona Tiene un encuentro con Dios No hay escapatoria Muchas veces El encuentro con Dios Puede ser De la mejor manera Y otras veces El encuentro con Dios Puede ser fatal Puede ser Gloria al Señor Como el caso Que vemos ahí En Hechos de los Apóstoles Capítulo 5 Donde Ananías y Zafira Se encontraron con Dios También Pero eso fue fatal Porque automáticamente La muerte vino sobre ellos Por causa Por haber mentido Por haber hecho cosas Que no le agradaban a Dios Y en otro caso Podemos encontrar Algo que mencionó Mi esposa En ese versículo Cuando dice la Biblia Que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Ese versículo Nos habla acerca De una mujer Que estaba en Samaria Y esa mujer Gloria al Señor Había ido a buscar agua Y resultó ser Que se encontró Con el verdadero ¿No es cierto? Con el que tenía El agua de vida Y Jesús Le sacó a la luz Todo lo que esta mujer Toda su vida Toda su vida Le dijo Le había dicho Cuántos maridos Ella había tenido Le descifró Todo la vida De esta mujer Gloria a Dios Tal es así Que esta mujer Dijo Me parece que tú Eres profeta Porque Jesús Le estaba diciendo Todo Se había encontrado Con el Señor Fíjense que Hemos mencionado Dos aspectos De encontrarse con Dios Uno Ahí en Ananías Y Zafira Capítulo 5 De Hechos Y otro Por ejemplo La mujer samaritana Y podemos mencionar Un montón De texto Que nos habla la Biblia ¿No es cierto? De personas Que se encontraron Con el mismo Pablo Cuando tuvo un encuentro Con el Señor Él no era Pablo Era Saulo De Tarso Pero resultó ser Que cuando iba camino A una ciudad Llamada Damasco Se encontró Con una luz Que le resplandeció Y cayó En tierra Dice la Biblia Y allí Este hombre Quedó ciego Y tuvo que ser llevado ¿Sí? Gloria a Dios A un lugar Donde estuvo encerrado Tres días Allí Tres días estuvo Orando a Dios Hasta que Dios Envió a un tal A otro A Ananías ¿Sí? Para que vaya Y que ore por él Para que él pueda Recobrar la vista Y casos como estos Vamos a encontrar un montón En la palabra del Señor Ahora Lo que nosotros Tenemos que En esta noche Recapacitar Y poder entendernos ¿Cierto? De qué forma Nosotros hemos llegado Al camino del Señor Y cómo nosotros Estamos permaneciendo Porque una Una de las cosas Importantes Es poder permanecer ¿Sí? Es poder Como bien dije al principio Sostenerse Es poder ¿No es cierto? Estar Siempre tomado De la mano De Cristo Gloria al Señor Porque si nos soltamos De él Nos vamos a hundir Y nos vamos A perder ¿Sabe lo que Lo que peligra La humanidad? La salvación La humanidad No tiene conocimiento Acerca de la salvación Por eso Creen en ritos Y creen en sectas Y creen en cuantas cosas ¿No es cierto? Gloria al Señor Y todo Todo lo llevan ¿No es cierto? Y hay una mezcla Gloria al Señor De dioses paganos Y de Y de Y de ocultismo Y de cuantas cosas Entonces Todo lo encierran Que Siguen a Dios Y tienen a Dios En su corazón Por eso encontramos ¿No es cierto? Muchas personas Que tienen a lo mejor Un rosario detrás de la puerta A lo mejor Tienen una Una cerradura Una pata de conejo Una cinta roja No porque Tengo que comprar La ruda macho O la ruda hembra No sé Que clase de planta Será para la envidia Y cuantas cosas Y encontramos Un montón de personas ¿No es cierto? Que Creen en esas cosas ¿No es cierto? Gloria al Señor Pero rechazan Pero rechazan Lo más importante Al dador de la vida A nuestro Señor Jesucristo Por eso nosotros En esta noche Nos tenemos que sentir Libre Y saber Gloria a Dios Que tenemos a Cristo En nuestro corazón Si Por nada Tenemos que perder Esta salvación No pierdas tu salvación Hay personas Que pierden la salvación Por un hombre Una mujer Pierde la salvación Por un hombre Un hombre Pierde la salvación Por una mujer O a lo mejor Porque se quedó Sin trabajo O a lo mejor Porque de pronto Le diagnosticaron Una enfermedad terminal Y ya Reniega de Dios Y ya no cree Si vivimos Somos del Señor Y si morimos También somos del Señor Sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos ¿Sí? Somos de Él Le pertenecemos a Él Si el diablo nos mata Gloria a Dios Por eso Porque nos vamos con Cristo Pero el diablo No te va a matar Porque no quiere Que vos te vayas con Cristo Al contrario Él quiere Gloria al Señor Ponerte tropiezo Para que vos caigas Para que vos no le hables a nadie Para que vos no ores A veces hablamos De hablarle a alguien De predicar Pero que importante Es también Orar por alguien Orar Interceder Tomarse el tiempo De orar por alguna persona Seguramente Todo lo que estamos acá Tenemos a alguien Por quien tenemos que orar Hoy nos hemos cruzado Con alguien Que realmente necesita De nuestra oración Gloria De algún familiar O algún vecino O algún amigo O alguien Siempre hay alguien Por quien tenemos que orar Como hoy nos mandaron Un mensaje Para que oremos Un pastor pidió Por favor que oremos ¿Cómo se llama el nene? El que está internado Alexis Un nene que estaba Que estaba grave En el hospital En el hospital de niño Pidió que oremos Y así Sucesivamente Nos encontramos Muchas veces Con diferentes casos Hermanos Pero lo importante Es estar agarrado De la mano de Dios ¿Sí? Leemos un texto De la palabra Gloria Del Señor En este momento Gloria A nuestro Señor Jesucristo Toda la gloria Es para Él En primera de Corintios Vamos a leer Gloria a Dios Perdón Segunda de Corintios Perdón Disculpen Este pasaje Es este Gloria a Dios Y Y dice la palabra Del Señor Ahí en el capítulo Cuatro Versículo Siete Dice Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Fíjense En este versículo Cuatro Siete De segunda de Corintios Habla de un tesoro Pero que está En vasos de barro Nosotros Hemos sido formados De ese barro ¿Sí? Pero dentro nuestro Tenemos ese tesoro Que es ¿Cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo ¿Sí? Y dice Tenemos este tesoro Gloria al Señor En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Fíjense que ese poder Es excelente Este es un dato Muy importante Toda persona Quiere tener poder Toda persona ¿Sí? La clase Hoy en día La humanidad Como está operando El humanismo El humanismo Está tomando posesión Muy fuerte ¿Sí? Donde La persona Piensa Y se crea A sí mismo Que ella Es Dios Que ella Todo lo puede Que todo lo que puede lograr Lo logró Por su capacidad Por su esfuerzo Por su estudio ¿Sí? Por su crianza ¿Sí? Gloria al Señor Hay personas que dicen Yo pude obtener esto Porque mis padres Me influenciaron en esto Porque ya venimos De una generación así ¿Sí? Gloria al Señor Pero Y acá nosotros Podemos ver Que esta Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros O sea Ese poder Que actúa No es excelente Ese poder Que actúa Es excelente No es Ese poder Por así decirlo Entre comillas Que el mundo Quiere obtener A través de De mentiras A través de Cuantas cosas De muerte Hay personas Que pueden obtener algo Matando a alguien Hay personas Que hacen negocio ¿No es cierto? Mintiendo y engañando El mundo está lleno De esas cosas Y muchas veces Esas cosas Nos toca de cerca También Porque sin querer Muchas veces Nosotros estamos En ese ámbito De trabajo Donde los negocios Son negocios Turbios ¿Sí? No son negocios Donde uno se gana Quizás El Donde uno gana El dinero Decentemente Sino que viene Quizás Salpicado De mentiras Y de muchas cosas Que alrededor Nuestro Suelen ocurrir Lo tenemos En los casos Nuestros ¿No es cierto? Donde están Los empresarios Las personas ¿No es cierto? Que están allí Día a día ¿No es cierto? Viendo cómo Poder hacer negocio Y cómo poder Ganar más Y entre todas Esas cosas Muchas veces Están los hijos De Dios Metidos En eso En esos problemas No estoy diciendo Que los hijos De Dios Se involucren A hacer lo mismo Pero sí Que estamos metidos Dentro de ese sistema Donde Lastimosamente Muchas veces Tenemos que pagar Las consecuencias A nosotros Gloria al Señor Las personas Que son honestas Pagan las consecuencias Donde se quedan Donde se cierran fábricas Donde a lo mejor Gloria al Señor La enseñanza ¿Sí? Escolar No tiene buen fundamento Donde hoy en día A lo mejor Se enseñan En vez de enseñar A leer bien Nosotros podemos notar Que hay niños Que no saben leer Pero sí A lo mejor Saben otras cosas Y no saben leer Gloria a Dios Y no saben Ni siquiera saben El himno nacional Y cuantas cosas Pero a lo mejor Hay otras cosas Que se están implementando En los colegios ¿Sí? Que no tienen sentido Al contrario Lo que hacen es Hacer degradar Al niño Y a la raza humana Satanás Siempre Hizo Hace y va a hacer Lo posible De degradar Al ser humano De degradarte ¿Sí? De que todos Te señalen De que todos No es cierto Te dejen de lado Bendito es el Señor ¿Por qué? Porque ese es el plan de él Porque él odia Toda la creación Él odia Porque él odia Al ser humano Lo odia Porque nosotros Fumos creado ¿Sí? Por nuestro Dios Como también Él fue creado Pero él no tiene Oportunidad De arrepentimiento Porque él Fue desechado Y todavía Todavía no hay Ninguna persona Gracias a Dios Que sea desechada De parte de Dios Hoy en día Actualmente Toda persona Que se arrepiente De sus pecados Y se humilla Dios Lo recibe Eso es un dato Importante Que hay esperanza Gloria al Señor Hay esperanza Para todo aquel Que Se arrepiente Bendito sea el Señor Y vemos acá A pesar de tener Esa excelencia Y ese poder Que el versículo 8 Dice Que habla acerca De ser atribulado Que estamos atribulados En todo Pero no angustiados En apuros Mas no desesperados Muchas de las cosas Que nosotros vemos Que está diciendo acá La palabra de Dios Es lo que muchas veces Nos suele pasar Tal vez Si Que nos encontramos En diferentes Casos De tribulación Si Que muchas veces Persecución Hoy en día Sabemos que hay Persecución física En varios En varias naciones Pero La persecución Que hay Constante Es una persecución Espiritual Si Donde El enemigo Va a tratar De Hacernos Tropezar Y Hacernos Dudar Por eso No le tenemos Que dar lugar Al diablo Por eso Es importante La palabra De Dios Por eso Es importante Congregarnos Por eso Es importante También Lo que hoy Vamos a hacer De lo que hizo Rosana De Tomar 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 la decisión De presentar Hoy A esta A su hija En las manos De Dios Gloria Señor Esto Es muy importante Si hermanos Poder Que una madre O que un padre Pueda tomar Esa decisión De presentarla Al Señor Para que el Señor La guarde La cuide Gloria a Dios Y acá Vemos una serie De cosas Que el apóstol Pablo Escribe A los hermanos Si Eh Y cierra El versículo 17 Y el 18 Hablando Acerca De una leve Tribulación Una Tribulación Momentánea Que Esta Esta Tribulación Lo que hacía En ellos Era producir Si Un excelente Y eterno Peso De gloria Quiere decir Que esto Que vos Estás Atravesando Es De bendición Es Para crecimiento Si Si vos Lo podés Tomar De esa Manera Gloria Si vos Lo podés Considerar De esa Manera Esto Es Para el Crecimiento Espiritual Gloria Dios Para poder Ayudar A alguien También A sostenerlo Espiritualmente Para poder Gloria a Dios Predicarle a alguien También Que esté pasando La situación Que vos Pasaste Y poder Comprenderle Y poder Decirle A mi me pasó Exactamente lo mismo Y pude salir Adelante Porque Dios Me fortaleció Si Para eso Muchas veces Vienen las pruebas A nuestras vidas Y vienen Las luchas Gloria al Señor Para que Nuestra vida Para que De nosotros Cada día Podamos ser Mejores Para que Nosotros Podamos Brillar Más Porque Somos Un instrumento Un instrumento En la mano De Dios Y cada día El Señor Nos quiere Perfeccionar Más Lo primero Que Dios Va a tratar Es en nuestro Carácter Gloria a Dios Una de las cosas Difíciles De cambiar Es el carácter Cada uno Tiene su propio Carácter Su forma De ser Y a Dios Le agrada Así hermano Gloria al Señor Pero Dios Lo que va a hacer Es tratar Gloria a Dios Con nuestra Personalidad Para que Cada día Podamos Para que Podamos llegar A ser templados Y podamos hacer Gloria a Dios Y podamos llegar A la estatura Y a la medida De nuestro Señor Jesucristo Por eso hermanos Al transcurrir Los años Muchos de los que Estamos acá Que ya tenemos Años en el Señor Podemos notar Que Muchos han pasado Por el camino Del Señor Y no han prevalecido Por X motivos Circunstancias Y situaciones Tenemos un montón De cosas Por decir Porque No podemos Congregarnos No podemos Seguir al Señor Hay un montón De excusas Que muchas personas Ponen Gloria al Señor Pero Si nos mantenemos Tomado de la mano Del Señor Gloria a Dios Nunca Nos vamos a apartar De Él Por eso te animo Gloria al Señor El mensaje Que nosotros damos Es para Fortalecerte Para que tomes Fuerzas Para que tomes Conciencia Y para que Si te vas enojado Gloria al Señor Que te vayas enojado Pero que puedas Ir a tu casa Y puedas reflexionar Que realmente No podemos Estarnos Entre dos Pensamientos Que realmente No podemos Estar Bendito sea el Señor Gloria a Dios Dudando Bendito sea el Señor Si es verdad O no es verdad Hay personas Que muchas veces Dicen Y dudan A lo mejor Si este camino Realmente es el verdadero Y se pregunta ¿Será verdad Que estoy en el camino Correcto? ¿Será verdad? Porque encontramos Un montón De personajes Que andan por ahí Anunciando Otro evangelio O predicando Una secta Una religión Y cuantas cosas O porque vemos A lo mejor Cuantas Cuantas personas Que de la noche A la mañana Avanzan Económicamente Y pensamos ¿Cómo hizo este Para poder avanzar Económicamente? Gloria al Señor Pero Lo triste De todo esto Es que Un día Todo se termina ¿Si? Por eso La Biblia dice Que hay Caminos Que al hombre Le parecen Correctos Pero el fin Es camino De muerte Hoy es el momento Que podemos Estar aquí Hermano En la casa Del Señor Y que podemos Adorarle ¿Si? Por eso dice Que esta leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria No mirando Las cosas Que se ven No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las que No se ven Gloria a Dios Porque las cosas Que se ven Son temporales Pero las que No se ven Son eternas Si hermanos Siempre poniendo La mirada En el más allá En Cristo Por supuesto ¿Si? En el Señor En lo que viene Hay Una promesa En la Biblia Que es que el Señor Viene a buscar a su pueblo Cristo viene ¿Si? Nada Nada Ni nadie Lo va a impedir Él va a venir De repente ¿Si? Gloria al Señor Puede venir Hoy a la madrugada Mañana a la madrugada Puede venir Gloria al Señor Dentro de un año No sabemos el día Ni la hora Pero que Él viene Viene ¿Si? Y lo importante Que nosotros Estemos preparados Para irnos con Él ¿Te estás preparando? ¿Si? Estás preparándote Para ese día Para ese gran día Gloria al Señor Para cuando el Señor Venga Vos puedas Ser Tomado Y puedas ir A su presencia ¿Eh? Gloria al Señor Hacemos una oración En este momento ¿Si? Cerramos nuestros ojos Y oramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!